Queremos recordar el 3 de marzo de 1985, un fuerte terremoto de 7.8 grados, la verdad es que sacudió nuestro país con montones de pérdidas, cientos de víctimas fatales, miles de heridos y damnificados hasta 700.000, probablemente la catástrofe más atroz de nuestra historia actual, que incluso forzó a que se hicieran cambios en políticas estatales respecto a la construcción antisísmica. Chicos, ¿todos se acuerdan de eso? Absolutamente, sobre todo de algunos de los que estábamos acá presentes y que estábamos vivos y con conciencia en aquel entonces. Fíjate que hay algo que no es menor, Eva, queridos amigos y la gente que está en la casa, y es que probablemente para las nuevas generaciones, el terremoto del año 2010 hizo como un borrón y cuenta nueva en el inconsciente colectivo de lo que es un terremoto. Y por lo mismo, muchos se han olvidado del tremendísimo desastre que dejó años atrás, el 3 de marzo del año 1985, un día domingo cuando faltaban 15 minutos para las 20 horas, vale decir las 8 de la tarde. Y donde, por lo menos yo, sentí por vez primera lo que era un terremoto, algo que claramente te queda grabado a fuego en la memoria. Era impactante, sobre todo cuando el día siguiente comienza a revisar las noticias y las únicas informaciones son de desastres descomunales repartidos por todo el país. Y como tú bien decías, Eva, con un no menor número de personas fallecidas y otros tantos edificios derruidos y personas en condición de heridos completamente graves. Hay un titular, uno de los tantos que mostraremos hoy día, además de registros en video de la época, durante y posterior al terremoto. Por aquel entonces se hablaba algo como lo siguiente en las portadas de los diarios al día posterior. Se hablaba el terremoto de 1985, dos puntos, cuando la tierra sacudió a la mitad de Chile porque efectivamente fue desde la zona central hacia el norte y hacia el sur, sintiéndose en una gran cantidad de regiones y que fue tan grande que muchos pensaban que había sucedido en el lugar mismo donde cada uno de todos estos compatriotas lo sintieron. Gente que es bien sorprendente, Juan Andrés, porque de alguna manera estos titulares, esta situación que estamos viendo, dejan evidencia la falta de memoria que tiene nuestro país. La gente, hay mucha gente que vivió el terremoto del 85, yo lo viví, tú lo viviste. ¿Cuántos años tenías tú, Jaime? Diecinueve años. Diecinueve años. Diecinueve años. Y la verdad es que fue muy sorprendente por lo que estaba describiendo Juan Andrés. Yo recuerdo que tenía que ir al Campo Oriente al día siguiente, y el Campo Oriente estaba cerrado porque se había, no se había destruido, de hecho, el Campo Oriente todavía existe, pero estaba muy dañado, por ende se cambiaron las situaciones. Hay una serie de cosas que ocurrieron en este caso que son bien sorprendentes en relación justamente a la falta de memoria, porque no tenemos conciencia de que un terremoto de estas características sí sacudió a nuestro país, y además hay algo súper importante, que un 7.8 sí dejaba la embarrada de nuestro país y sí generaba mucho pánico. Muy buen punto, sobre todo cuando esto sucede, y ojo, la gente cree, dice, ¿y en qué lugar? Bueno, esto fue más o menos entre Valparaíso, ¿cierto? Y Algarrobo, digamos en ese sector más o menos, y fue en el mar, no fue en tierra firme. Imagínate. Imagínate, a sólo 20 kilómetros de la costa, pero aquí está, a 15 kilómetros a pena de profundidad, o sea, fue prácticamente en la superficie. ¿Qué es lo que pasó ese día, 3 de marzo? A ver si ustedes lo recuerdan, la gente también en la casa que puede participar con nosotros, había jugado la selección chilena con Ecuador, de alguna manera parte de la clasificatoria, para el mundial que se venía. De México 86. Exactamente, yo por mi parte, era un día domingo, al otro día se iniciaban las clases. Las clases, claro. Claro, no era tan diferido, en esa época partían todos al mismo tiempo, todos los colegios particulares, públicos, fiscales, etcétera, etcétera. Al lunes siguiente, que por supuesto no hubo clases, se corrió por lo menos una semana en mi casa. Una semana, exactamente. Y yo estaba en la casa de una tía, viendo televisión, la programación de películas que daban durante la tarde de ese día domingo, y estaba viendo Los héroes que visten de negro. Una película de Chuck Norris, una película de karate, y veo cuando de repente se empieza a mover el televisor, yo no entendía bien qué pasaba. Un niño, inquieto, siempre pensaba, me hubiera gustado estar en un terremoto. Siempre me decían que Chile temblaba mucho, pero no recordaba tener un temblor en mi cuerpo. Es el primer terremoto que viven todos. No, yo recuerdo... Terremoto, me refiero, sobre 7 grados de intensidad. No, han habido mucho más. O sea, no es el primero que recuerdan con conciencia del año 85. Yo soy un... Porque el año 70 y... Después del golpe, así que tiene que haber sido después del 73, hubo un terremoto importante también en Santiago. Sí, ahí en el 76. Ese, en el 76. Y hay posteriores también. Pero yo creo que este fue como el que... Que uno vive con conciencia de lo que está ocurriendo, del desastre, de los damnificados. Porque hasta ese punto uno vivía en donde hubo terremotos en Chile y no sé si yo voy a morirme y ver quizás alguna vez un terremoto. Bueno, y ya vemos que hemos visto varios desde aquel entonces hasta ahora. Cierto. Pero a mí lo que más me llamaba la atención, y fíjate que instintivamente, como alguna vez había escuchado lo que hice, porque estaba solo en la pieza, mis tíos estaban en otra parte, fue ponerme bajo el dintel de la puerta y ver cómo todo se mueve. Y una casa en Vitacura antigua con muchos armarios con vidrios, con cuchilleritos. Cómo todo sonaba al punto de que tú no escuchas lo que te están diciendo a metros tuyos, así como cuídate, quedate ahí, y tú no escuchas bien lo que te están diciendo. O sea, es tremendamente impactante para un joven de 17, 18 años que tenía yo, y que claramente te queda claro que, ah, ok, todo lo que había habido era un temblor, y esto sin lugar a dudas era un terremoto. Y queda nublado por los dos siguientes días, porque todo el levantamiento de polvo que se hace queda nublado oscuro, o sea, era un cuarto por ocho, es verano, oscureza a las nueve de la tarde, y sin embargo, estaba todo de noche, pero tremendamente polvoriento. Es que yo te iba a decir, además, problemas, perdón, con la electricidad, te quedas sin luz, es distinto el panorama, por muy terrible que sea, cuando ocurre en la mañana que cuando ocurre a vísperas de ir a la cama, día siguiente de colegio, o sea, todo se complica aún más, ¿o no? A mí me gustaría saber, porque yo en el del 85 no existía aún. Entonces lo sabemos, insolente. Pero falta que lo... Lo sabemos insolente. Lo sabemos insolente. Suficiente, Carla. Que quiero hacer un comparativo, porque yo el del 27F, obviamente, sí lo viví, y lo encontré súper impactante, porque es una experiencia de verdad distinta a todas las experiencias que uno pueda tener. A cualquier otro desastre natural, qué sé yo. Y me gustaría saber, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a la experiencia que tuvieron ustedes que vivieron ambos? Yo te agrego algo. En términos vivenciales, fue para el 2010 por la duración, que dura 3 minutos y 40 segundos, aprox. Y esto duró poquito más de un minuto, pero llegó a ser tanto o más destructivo, obviamente, como fue el posterior del año 2010. Y es, fíjate que tenemos un registro, estas imágenes que muestran y que son, y damos desde ya las gracias, cortesía de nuestro canal amigo del Canal 13, de cómo se corta la luna en el momento mismo donde hay un registro, cuando se está produciendo precisamente el sismo, que llegó, como bien decíamos, a 7.8. Que no se espante, que hoy día nos parece poco, pero créeme que fue un terremoto con todas sus letras. Así fue registrado en aquel momento uno de los videos que tenemos para ustedes esta noche. Mira. Ha comenzado a temblar y la luz se ha cortado. El acierto de René Castillo capta algunos detalles, mientras la gente huye del lugar y se escuchan dramáticos gritos y llamados a la tranquilidad. Nuestro camarógrafo sigue filmando en la oscuridad. Era el domingo 3 de marzo de 1985, cuando a las 19.47 horas se hizo sentir en la zona central de Chile un fuerte terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter. En la cordillera alcanza a divisarse algunos derrumbes. Rápidamente comienza a oscurecer. Wow. Bueno, la verdad es que las imágenes son muy fuertes, se escucha a la gente gritando, se cunde el pánico, que es lo normal y lo habitual. Yo no recuerdo videos en Chile, sismo con gritos de fondo.